vídeo 2 porque les digo que de repente como estoy sola me saca entonces vídeo 2 les voy a dar una repasada de la puntada rococo de esta que está aquí y de esta que está aquí esto es lo mismo puntada rococo solamente las acomode en otro en otra forma tratándole como de dar como si fuera un botón las acomode así entonces qué vamos a hacer vamos a salir en medio de nuestra flor y a mí me gusta empezar con un nudo francés una dos tres vueltas de nudo francés ensartamos en el mismo lugar que quede en medio jalamos nuestra nuestro hilo no lo soltamos jalamos nuestro hilo y jalamos por aquí abajo recuerden que tal vez cuesta un poquito de trabajo porque la aguja es pequeñita y enredamos ahí salimos a cualquier lado que ustedes quieran salir de su nudo francés yo salí de este lado y ahora vamos a pinchar no no en el mismo lugar porque se nos saldría el hilo pero muy cerquita abajito y salimos justo abajo pasamos justo por debajo de nuestro nudo francés dejamos un poquito de la de la aguja y vamos a sostener con el dedo de la mano izquierda y con el de la mano derecha vamos a tomar nuestro hilo y vamos a darle varias vueltas una dos tres cuatro cinco seis yo calculo que seis vueltas porque apenas acabamos de empezar tomamos le damos vueltita a la aguja para que salga y sale sin tanto esfuerzo lo que ustedes deben de cuidar es que este hilo no esté torcido no lleve nudos porque entonces se les va a hacer un una maraña de de nudo y no van a poder ya que está así acomodamos nuestro rococó y fijamos también a un ladito de donde teníamos el otro hacemos lo mismo vamos a salir aquí a donde terminó nuestro nuestro primer rococó ahí salimos jalamos y volvemos a entrar como ya les había dicho y trataremos de que salga un poquito a un lado del nudo para que para que a la hora de poderle dar vuelta a nosotros vayamos haciendo esto y se vayan formando estas estas este estas rosas vale entonces hacemos lo mismo tomamos recuerden que este y lo que vamos a enrollar siempre debe salir de este lado no podemos sacarlo de este lado porque entonces la vuelta ya sería diferente de este lado alzamos nuestro nuestra aguja y empezamos si aquí dimos cinco vueltas cada que vayamos dando una vuelta vamos a aumentar una o dos vueltas depende del tamaño según como ustedes vayan viendo que les va quedando vale entonces dimos seis la pasada ahora vamos a dar una dos tres cuatro cinco seis siete si consideran que esto va a llegar hasta acá déjenle ese siete si no agréguenle otra jalamos cuidamos cuidamos que nuestro hilo no esté enrollado volvemos a jalar acomodamos y damos la vuelta ok ya nos quedó nuestra segunda vamos a a fijar nuestro rococo sostenemos sostenemos para que no se nos mueva y hacemos lo mismo ahora vamos si ustedes dan se dan cuenta estamos dando la vuelta como las manecillas del reloj salimos aquí ahora vamos a salir acá volvemos a meter les digo les digo mis chiquillas que se me menea el rabo junto con la jajaja junto con la cámara entonces volvemos a un ladito y salimos aquí ahí ahí se me queda muy apretada aquí ahí a la mitad para dar la vuelta y nos vuelva a quedar entonces otra vez lo mismo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho vimos ocho vamos a darle diez ahora le digo que ya eso es ustedes su cálculo tienen que irlo calculando tienen que ir viendo cómo les quedaría mejor la cosa es que se vea esto que va dando vuelta ya vieron así nos vamos a ir con todo así nos vamos a ir haciendo la rosa ajá y ustedes les va a quedar como esta hay que calcularle hay que ver cómo la cómo la prefieren la cosa es que a ustedes les guste su trabajo y lo hagan súper bonito vale ahora pues una miradita para que vean cómo va quedando en las en las próximas en ocasiones seguiré pues haciéndoles más videos viendo que otra cosa podemos hacer para nuestra para nuestras puntadas les voy a ir dando dos puntadas de dos puntadas que ustedes las puedan acomodar probablemente les haga para puntada margarita sería esta la puntada margarita ajá y tal vez para el jarrón porque aquí acomodamos el punto atrás volado este es pespunte que ya les había yo dicho este es pespunte eso voy a hacer yo aquí en todas estas partes aquí voy a hacer pespunte aquí le acomode el punto el hecho punto espiga a la de mosca le dicen de muchas formas yo lo conozco como punto el hecho entonces nos vemos en la próxima vale chiquillas aburr síganme en borda con Wendy en mi canal de youtube no me siguen muchos casi 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 es para las chicas del grupo de whatsapp pero de todos modos ahí les recomiendo las quiero hermosas ahora sí aburr ¡Gracias!